¿Por qué te da mello, caray? Porque está bien fello. No, no, es cierto, no. No, no, no. Señor Juan Ramón Sáenz, bienvenido. Un aplauso fuerte. Gracias, muy amables. Una institución, de verdad, este señor en fenómenos paranormales, ¿verdad? Muy amables, gracias. Oye, amigo, ¿te quieren decir algo? Pues es que ya deberías de casarte. O tener novia. Por aquello de que tienes la mano peluda. Es su programa. No, ¿qué es eso? A ver, cuéntanos. Me estaba contando una cosa bien interesante, que él era bien escéptico antes de todo este rollo. Sí, por supuesto. Cuéntame. Antes de iniciar con todo esto, yo era el más escéptico de todos, hasta que empecé a comprobar cosas, cosas raras que sucedían en algunos lugares. Y entonces, pues, como no les doy explicación, pues ahora soy creyente en los fenómenos sobrenaturales, aunque me resisto un poco, pero... Bueno, pues sí le queremos decir a toda la gente que nos ve en casita, que las imágenes que vienen, pues van a estar un poquito fuertes. Sí. Entonces, así, si les da miedito, pues no sé, denle el beso al galán, o no sé, echenle una mordida a la quesadilla, pero pues háganse medio menso. O echenle una mordida al galán. También podría ser, ¿por qué no? Ay, a ver, platíquenos qué imágenes nos tiene. Fíjate que en el norte del país había un autobús foráneo donde decían los pasajeros que espantan y espantan, y los dueños de la línea decían, ¿qué será, no? O sea, ¿por qué dirá eso la gente? Alguien toma una fotografía. A ver, con permiso, Benadito, gracias. Resulta que, bueno, la gente decía que había un duende en ese... ¿No era Margarito? No. ¿No? ¿Por qué también andan en los camiones, cantando? Y sucede que cuando toman la fotografía que aquí la vamos a ver, se ve ese duende, pero si la amplificamos más, vamos a acercarlo un poquitito más. A ver, a ver. Ahí se ve ese duende. ¿Qué digo? Ese es peluznante, ¿no? Ay, yo pensé que los duendes eran más bonitos. Oye, esto sí está impresionante, man. ¿Y ese qué, o qué? Bueno, ese es el duende, picotea a todos. No sé por qué. El duende bullying. ¡Qué fuerte! Ahora... ¿Esto dónde fue, me dices, Juan Ramón? En el norte del país, me parece que fue en Torreón. ¿En Torreón? Sí. Qué barbaridad, qué impresionante esta foto, ¿verdad? Ahora, vámonos a Chihuahua. En una época donde había muchas nevadas, un coche quedó atrapado en la nieve y quedó por varios días así. Le toman una fotografía, pero ahí estuvo más fuerte. A ver. Ahí encontraron algo así como unos demonios dentro. Vamos a ver la fotografía. A ver. Se supone que no había nadie en el coche, ¿no? No, vamos a acercarlo un poquitito más. Ahí se empieza a ver. Este se ve feo. Vamos más adelante. A ver, un zoom. Ahí se ve. Se ve de lado. Ahora, vamos a encontrar en esa fotografía muchas caras de lo que los expertos pueden decir que son demonios. Vamos a ir pasando una por una y vamos a darnos cuenta que... Ahí se ve un pingo. Ahí se ven cosas. Ahí está con su novia. Sí. Ahí se ve más para abajo. Y se oía así en el coche, wiki, 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 ¿no? No, sí parece que hay gente ahí. Hay varios. Hay varias imágenes ahí. Sí, un chorro le dio al que la tomó la foto. ¡Qué impresión! Entonces, bueno, gran susto se llevaron los propietarios del coche. Pero tú me estabas diciendo que así no es cosa así de ángeles o demonios o ese rollo, sino ¿qué onda? Yo creo que muchos de estos fenómenos son cosas que los seres humanos desconocemos. Son fenómenos energéticos. Pero es más fácil para el ser humano decir, este hecho es creado por el mal o por el bien. Bueno, son muchas veces fenómenos que no conocemos los seres humanos del siglo XXI. Pero ahora, vámonos a Texas. Oye, pero después de ver al Furcio, nada nos espanta. Sí. No, a ver, a ver, yo quiero ver mi video. Es más feo que una patada en los bajos. Bueno, el que dice que está muy impresionante es este video, ¿verdad? El del fantasma. A ver. Sí, a ver. Este video, ahorita lo vamos a ver, es una carretera, una carretera vecinal en el estado de Texas. Unas personas tenían un terreno por ahí y fueron a revisarlo, ese terreno. Se decía que en ese paraje había habido algunos muertos. Y se decía que ahí espantaban. Por eso que la gente no pasaba, sobre todo de noche, por ese paraje. Sucede que están tomando una filmación de ese terreno. Esto me lo dio Francisco González, de Texas. Y se dan cuenta que a las 12 del día se atraviesa un fantasma frente a su coche. Vamos a ver el video. Andaba borracho, a ver. A través. Pongan mucha atención y abran bien los ojos. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Qué onda! ¡Ay, otra vez! ¿Otra vez? ¿Dice? ¡Otra, otra! ¡Oye, pero... ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ok, vamos con él! ¡A ver! ¡Eres un freeway! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Ay, aparte como que... ¡Ah! Yo andaba muerto, andaba de parranda. ¡Hola, sí! ¡Oye, no! ¡Qué impresionante! Como dije a Manuela, hasta me asusté. Sí, de veras. No, de verdad que qué fuerte, ¿eh? Híjole, qué nervio. Tú tendrías que ir a mi casa porque ahí sí pasan varias cosas raras. ¿Asustan? Sí. Sobre todo cuando estás en mascarilla, maestro. ¡Qué ama, maestroneta! El próximo 5 de marzo en Puebla voy a mostrar esto y mucho más. Y en abril vamos a estar... Bueno, el mismo marzo vamos a estar en Querétaro, en Morelia, en León, en Celaya. Y... ¡Ah!